¿Cómo se hace la investigación de la verdad? Descubrir cosas y tratar de ayudar a mujeres que están involucradas en diferentes circunstancias no positivas en su vida, que la gente que se identifique pues llame a ciertas asociaciones y se sienta apoyada y no se sienta como única y señalada. Eso me gusta mucho del personaje de Laura Espinosa. Mira, Teresa es de Sierra Mojada, Coahuila. Ella vive con Ignacio y Teresa realmente nunca ha tenido una relación personal, una relación amorosa bonita. Siempre ha sido totalmente tormentosa y destructiva. Y con una vecina, con una amiga ahí en Sierra Mojada me dice, oye, en México están solicitando chicas que quieran trabajar en el servicio de la casa, limpieza, cuidado de adultos mayores o de bebés. Le dije, yo quiero ir. Es así como llegó a Dulce Hogar, pensando que iba a trabajar. Mario Espinosa, dentro de esta ambición también que tiene, dentro de su bondad de corazón, dentro de su amor incondicional a la familia, decide meterse a la política, en el partido de la familia. Un puesto tan importante que incluso puede llegar a ser en un futuro presidenciable. Mario siempre ha luchado por lo más importante para él. Tener una familia que no sufre lo que él sufrió. Me encanta porque es un personaje real, es un personaje que no es un arquetipo, es un villano, un bueno. Es un personaje real que de repente toma decisiones que cambian su vida, ¿no? El rumbo que pensabas no siempre sea al que vas dirigido. Les va a encantar las malcriadas, se van a enamorar de muchos personajes, van a odiar a otros seguramente como a mí ya me ha pasado, que hay personajes que digo, no los puedo ver, ¿cómo pueden ser tan malvados? Pero también pasa en la vida real. Es una historia que no se tienen que perder y yo creo que la van a disfrutar mucho. La van a sufrir, la van a gozar y la van a vivir junto con nosotros. La van a sufrir, la van a vivir junto con nosotros.